¡Suscríbete al canal! Y nada más y nada menos se va a enfrentar con un gran conocido como es Dragon Kid Seguro que se va a enfrentar con el mismo Dragon Kid esta noche en Real Bala Y vamos a ver una lucha que va a ser con el Campeonato Azteca en el 1G Vamos a ver si el Campeonato cambia de manos o va a seguir sus índices Así es, así es compañero y hoy atención porque estamos viendo el ingreso de Dragon Kid Anteriormente llegamos a ver una lucha de multiversos Dragon Kid en contra de Dragon Kid Y hoy atención porque vemos como tan solo Demencia hoy por hoy Recordando que este luchador Demencia Ahora si diría yo que es una lucha entre profe y alumno Porque Demencia le enseñó algunas cosas al mismo Dragon Kid Y hoy por hoy vemos como Dragon Kid es una de las jóvenes promesas de aquí de la arena Roberto Paz Y hoy atención porque estamos iniciando muy rápido sobre esta lucha Diría yo con un estilo, un estilo Strong Style Y mientras tanto vemos como el mismo Demencia tiene cargando al mismo Dragon Kid Lo acaba de ver con la engancha de lona Trata de impresionar inmediatamente una lucha de campeonato Mientras tanto espaldas planas 1 a 2 Parece que lo acaba de sabotear tratando de buscar las espaldas Y parece que ambos están tratando de buscar su misma sociedad Y oye cuidado porque ve nomás como ya lo está cargando Arre arre caballito Ahí lo tiene arriba Menjos Daniels Pero ve nomás como acaba de llegar con ese movimiento Cambiando al rumbo de la lucha Llevándole ahí al esquinero Dragon Kid se encuentra inspirado Dragon Kid Está llegando con todo sobre esta noche Y sobre todo todo el pulco nos acompaña a través de Lucha Libre Gracias por estar aquí Esto es para ustedes Y ve como lo está llevando Contraatacando de costa a costa Ahora si El saque de bandera Si señor Ya con ese golpe Lo acaba de detener Lo lleva con esa patada Dragon Kid responde justo a tiempo Y así ya con esa patada Pero ve nomás como tan solo Esta combinación Estos movimientos que estamos viendo Uno tras otro Y llega rápidamente ahí al esquinero Y mientras tanto veamos como el nuevo Dragon Kid Va a tratar de culminar El hombre está a punto de culminar Pero parece que una racarrana Que acaba de tratar de llevar a Demencia Esto puede culminar todo Uno, dos Y solamente fueron dos segundos Que decepción Oye pero que rápido Que rápido acabamos de ver Como cuenta de rápido el Mofles Oye oye cuidado Porque esta lucha se puede acabar en cualquier momento compañero Y así vemos rápidamente Dragon Kid que llega con todo Lo están frenando Le ponen un poco de freno Y así llega rápidamente Dragon Kid sorprendiendo Siendo muy rápido Muy hábil esta noche Y parece que el mismo Demencia Va a tratar de acabar con el nuevo Dragon Kid Lo tiene Oh lo acaba de llevar Impresionantemente lo que acaba de pasar Y así ya con esas patadas Atención compañero Porque Dragon Kid está tomando la ventaja Inicia el conteo número uno Dos Y solamente dos Oye apenas acabamos de iniciar Ya estamos viendo la desesperación Por parte de Dragon Kid Intentando llevarse a ese campeonato El campeonato Azteca NWG La verdad que no va a ser algo sencillo Pero tampoco algo imposible Porque aquí Todo puede suceder José Daniel Claro que si todo puede pasar Mientras tanto Vemos como Demencia Están tratando de defender Ese campeonato de esta noche El hombre que tiene Buenos campeonatos Amenaza con derechazo La consigue Amenaza con esa Filomena El nuevo Dragon Kid Y mientras tanto Vemos como Lo vuelve a llevar con Filomena Esa Filomena Que le acaba de conectar Compañero Y así rápidamente Ya con esos golpes Uno tras otro Uno tras otro Compañero Y así llega rápidamente Con esa patada Así lo está llevando Con ese golpe Ya con ese piquete de ojos Ahí le está llevando Y oye que buena patada Esa J Slipka La acaba de conectar duramente Y lo llega con esa patada Inmediatamente El nuevo Dragon Kid Recibe esa patada De Demencia Lo conecta con Filomena Pobrecito Y parece que viene Con J Slip El nuevo Dragon Kid Y cae encima De su aparente Uno Uno Y parece que se acaba de votar Solamente dos Solamente dos compañeros Solamente dos Lo estamos viendo Sobre esta noche Aquí en la arena La arena Roberto Paz En la cuna De los independientes Oye atención Porque el mismo Demencia Ya está tomando Ahí la ventaja Lo está tomando Para poder continuar Sobre esta lucha Dragon Kid Que se encuentra Un poco cansado Y así lo está levantando Pero el mismo Dragon Kid Se está resistiendo Oye cuidado Porque vemos Como rápidamente Ya va Al juego de cuerdas Ya con esa patada blanca La pirueta Que se acaba de aventar Lo está engañando Tomando la ventaja Sorprendiendo Con la Nelson Llega Esquiva Esos golpes Estamos viendo Como cada uno de ellos Y como anteriormente Te lo había comentado José Daniels Compañero Ellos ya se conocen A la perfección Ellos ya saben Que es uno del otro La verdad Que estamos viendo Una lucha Ahora si Como anteriormente Lo había comentado Se puede decir Alumno contra maestro Y lo lleva con lances Pide El mismo Demencia Ahora si a su oponente Mientras tanto Vamos a ver Que va a pasar Y parece que nada Solamente fueron dos segundos Solamente dos Solamente dos Compañeros Solamente dos segundos Sobre esta noche Ahora si Vemos como Tan solo Ese Demencia Está buscando La oportunidad Para poder Llevarse a la victoria Y sobre todo Poder retener Ese campeonato A CK En el WG Y ahora si El público Sobre esta noche Estamos escuchando Un público Bastante dividido Me parece Que un público Totalmente dividido Vemos ahora si Pues que va a pasar Con estos hombres Que están tratando De poner Pues el 100% En esta lucha Mientras tanto El agradecimiento De todo el público Que nos ve A través de Lucha El 10 El 11 Gracias por vernos En esta transmisión Y recordarles Que tenemos Pues próximamente En membresía La lucha Que se viene El aniversario De Arena Guajara El aniversario Número 4 Claro que si Compañero Que rápido pasa el tiempo El cuarto aniversario Se va a festejar Próximamente Esténse al pendiente Gran cartel Muchas luchas De apuestas De máscara cabillera De todo Esténse muy al pendiente Porque ya se viene El cuarto aniversario De la Arena GDL Y mientras tanto Vemos como el nuevo Demencia Sigue golpeando Su oponente Pues ahora si Railbala Ahí entre los pasillos De la Arena Vemos ahora si La persecución Que estamos viendo Por parte de esos hombres Está tratando De reingresarlo El nuevo Demencia Al mismo Dragon's Kid En una noche De campeonato Azteca en el Lugé Uno, dos Solamente fueron Dos segundos Tratando de que El mismo Solo dos Solo dos Solamente son dos Está diciéndole Solamente dos segundos Compañero Ve nomás Como lo está sorprendiendo Con esos golpes Hacia el abdomen Lo avienta Lo lleva Oye lo está sacando Al cuadrilátero Atención Porque está amenazando Con volar Y ve nomás Y el hombre Ha volado Sale por encima De todo Impresionante Y ahora si Vamos a ver Pues que va a pasar Que va a pasar Como el nuevo Dragon's Kid Está regresando En modo Demencia Mientras tanto El mismo Demencia Ahora si va a acabar Uno Uno Dos Cuidado Acabó esta lucha Casi Casi Llegamos hasta el número Tres compañero Pero no sucedió No pasó Oye cuidado Porque esta lucha Empezó a tomar Un ritmo muy diferente Un ritmo Un ritmo Muy rápido Sobre esta noche La verdad Que me quedé Impresionado El vuelo Inesperado Por parte Del mismo Dragon's Kid Y atención Mientras tanto Tres vendido Pero es el número Uno Dos Y solamente Dos Dragon's Kid Está respondiendo Justo a tiempo Me parece Que ahora si El mismo Demencia Se está incorporando Se acaba de incorporar El mismo Demencia Para esta lucha En contra del Nuevo Dragon's Kid Y mientras tanto Vemos como Pues Demencia Está bailando Por allá La loca Lo loca Lo loca Lo loca Hacia el mismo Dragon's Kid Así es Así es Mejor Daniels Y Dragon's Kid Y Dragon's Kid Ya quiere culminar Ahora si Ve nomás Como lo está detenido Con esas borfetadas Va hacia el juego De cuerdas Llega rápidamente Con esas patadas El hombre Que ha quedado Tendidamente Parece que esto Estamos a punto De acabar Israel Bala Se escuchan Los campanazos De acabar Y viene arrollando Ahora si Con ese lazo El lazo Que le acaba De impactar Compañero Vemos como Demencia Ya se encuentra Un poco cansado Al parecer Está sacando Todo Para poder Para poder Terminar Con esta contienda Con esta lucha Vemos una situación Bastante pareja Una situación Que está a la par Pero sobre todo Hemos visto En diferentes ocasiones Que Demencia Ha aprendido Bastante bien De su contrincante A sabe Casi cada Cada movimiento Que planea El mismo Dragon's Kid Oye La verdad que Esta noche Está llena De sorpresas Mejor de José Daniels Pero ahora si Ve nomás Como tan solo Lo está llevando Hacia atrás Ahora continuando Con el juego Cuerdas Ve nomás Como lo está Llevando 1 2 Y Nada Solamente 2 Solamente Fueron 2 segundos Inmediatamente Vemos Pues que está pasando Con esta lucha Vemos ahora si Pues que estamos viendo Como estos hombres Se están dando Al 100% En Real Bala Los castigos Que estamos viendo Pues son Impresionantes En una lucha De campeonato Y estamos viendo Que han tratado De enfrentar Pues en esta noche En esta noche De la arena Guadalajara En Real Bala Ahora si José Daniels Prepárate Porque al parecer Demencia Cargando a su oponente Llevándolo en el Centro cuadrilátero Inicia el conteo Número 1 2 Y Solamente 2 Solamente 2 Compañero Estamos viendo Como tan solo Demencia Ya la desesperación Lo está consumiendo El hombre está loco El hombre se encuentra Totalmente loco Pero el Dragon Que ya está sorprendiendo Número 1 Número 2 Solamente 2 El conteo Muy rápido Por parte de Mofles El conteo del Mofles Muy rápido Y lo lleva Con suplex alemán Puente olímpico 1 2 Solamente Fueron 2 segundos Lo trata de llevar Una vez más Mientras tanto Recordar Borrar música Es lo necesario Y se borró muy bien Pero mientras tanto Ahora si El reclamo Está tratando de llevar Para hacia la lona El mismo Dragon Kid Va a tratar de volar Y va a volar Va a volar Y mientras tanto Pues el hombre Sale por encima de todo Se va a acabar esta lucha Se va a acabar Ahora si 1 2 3 3 Campeón nuevo Dragon Kid Oye pero lo estoy viendo Y no lo creo Me veo compañero José Daniels En esta noche Si lo estamos viendo Impresionante Ahora si Estamos viendo Como tan solo Nuevo campeón No me lo puedo creer Compañero Nuevo campeón Sobre esta noche Campeón azteca En el WG Dragon Kid Se está llevando Este campeonato En esta bonita noche Aquí En la arena Roberto Paz En la cuna De los independientes Estamos al pendiente De los comentarios Estamos al pendiente De las entrevistas Estamos al pendiente De todo compañero Y ahora si Muchísimas gracias A las personas Que nos acompañan Gracias por estar aquí Y al cielo Estamos viendo Por parte del comisionado De box y lucha Chucho García Entregando Este campeonato Y ve nomás Como tan solo Enhorabuena Para Dragon Kid Una joven promesa Aquí en la arena A Roberto Paz Que por el esfuerzo Y la dedicación Que ha entregado Arriba El cuadrilátero Se está llevando Este campeonato Lo que cierra El bala Gracias por acompañarnos A través de Lucha El DSL Conce Hola que tal Ya puedes ser miembro De Lucha Libre Se levanta Es muy fácil Y sencillo Ingresar a nuestro canal De YouTube Y al lado del botón De suscribirse Encontrarás el botón De unirse Pícale ahí Elige el paquete Que más te guste Ingresa a tu método De pago preferido Puedes utilizar Tu tarjeta De débito Crédito O Paypal Pícale al botón De comprar Y listo Ya eres miembro De Lucha Libre Selegonce Pero a ver Mi José Espera Explícame Porque hay dos paquetes Explícame bien Por favor No te preocupes Yo te explico Tenemos dos paquetes Uno diferente al otro La membresía esencial Es para ser un fan Destacado En el canal Tener una insignia De lealtad Al lado de tu nombre Y poder Disfrutar de emojis Exclusivos Para usar El chat En vivo La membresía Deluxe Disfrutar de más servicios Y beneficios Con la membresía Podrías disfrutar De videos Totalmente exclusivos Acceso anticipados A videos nuevos Transmisiones en vivo Totalmente exclusivas Y también Podrías disfrutar De todos los beneficios De la membresía Esencial Así que ya lo sabes Es parte del canal De Teleconce Conce continuamos Ahora si que Dragon Kid Te conviertes en nuevo Campeón Azteca NWG ¿Cuáles son tus impresiones Después de haber derrotado A Demencia? Fíjate que Muy cansado Demencia Es un rival Super difícil Ya lo comprobé La primera vez Que aventamos Un mano a mano Esta segunda vez En este doble Y ya la tercera Fue una herida Y lo puede derrotar Por el campeonato Como tu mencionas Ya habían tenido Un combate Bastante interesante Donde tu buscas Y ganas Esa oportunidad Por esta mano a mano Por ese campeonato Se te da Y ahora si que Que viene en la carrera De Dragon Kid Siendo nuevo campeón Fíjate que La verdad Viene la parte De Estos campeonatos Y estas cosas De donde No muy No En el futuro Si no es dentro del foco En el sitio Se me han prendido Muchas oportunidades Y pronto Me estarán viendo En mis sueños Y pues ve Ahora somos El nuevo campeón Y debemos de demostrarlo Aquí está el campeonato Para quien guste Yo lo agajo Ya saben Dragon Kid El corazón rebelde El mejor del mundo El mejor de todos No se la chica a nadie Al igual Ya estamos a Casi nada De cerrar Este 2024 Como le gustaría Cerrar este año A Dragon Kid Y claro que si Ahora si que Recibiendo extranjeros O recibiendo mismos De casa Si fíjate que Para culminar el año Primero quiero Retener este campeonato Todo lo que Todo lo que Se me haga posible ¿Por qué? Porque la verdad Trabajé muy duro Y como dije Este campeonato Este campeonato Es para todos ustedes Es mi perdión Y es mi gracias Por estar conmigo Y perdón Por decepcionarnos Ya les había dicho Este campeonato Es para todos ustedes Muchos de mis personas Que no creen en mí O que no creen en mí Este... De verdad Esto Como ya no me canto Repetirlo Es para todos ustedes Que me han apoyado Con sus críticas Con sus... Con todos sus regalitos Como este por ejemplo De verdad Me llenan Me llenan el corazón De alegría Como no se imagina Así que muchas gracias Por tus palabras Dragon Gate Y seguimos su trayectoria A través de lucha libre Se le concede Hola que tal amigo Les habla su amiga Reina Obscura Y el motivo de este video Es súper sencillo Es para invitar a toda Mi raza de Guadalajara A que si tienen oportunidad De venir al asadero Afuera de la arena GDL No dejen pasar Esa oportunidad Ya saben Está riquísimo Acá prueba de que Cenamos en el mejor lugar Hey que tal a todas Mi gente Este video es para invitarlos A que conozcan A mis amigos Del asadero A un costado De la arena GDL Y que vayan Y prueben Esta hermosura Mi gente Hamburguesa Pantera de Occidente La comida De los campeones Ya lo saben mi gente Mis amigos Del asadero A un costado De la arena GDL Así que vayan Y conozcan La comida de los campeones Hey que tal a todos mi gente Los saludos Sonido Estruendo Le hago este video Para invitarlos A que asistan Con mis carnales Del asadero Que más Comida Muy variada Muy rica Y muy sabrosa Y barata No te lo puedes perder Y en esta ocasión El hot dog Estruendoso Que más No te lo puedes perder A un lado De la arena GDL No hay pierde Donde los luchadores Y los campeones Comemos Comemos Buenas noches Mi gente hermosa De aquí de la arena GDL Los invitamos al asadero A probar esta delicia Miren nada más Denominado el Misa Para las personas Que les guste Todo lo bueno Bueno El buen paladar Hablando bien Los invitamos Aquí a un costado De su arena GDL Pueden probarlo ¿Qué tal esa banda? Les habla su amigo El referee Que siempre hay que hablar Su amigo La hipócrita ¿Y qué más? Para invitarlos Que se vengan Al asadero A un lado De la arena GDL Miren nomás Hamburguesas Taquitos Y no dejen de pedir El hot dog De la hipócrita Doble salchicha Ah no hombre Mira Así nomás Es mentira Porque yo no estoy así Pero ¿saben qué? Déjense venir El asadero Lo mejor que pueda haber Después de la lucha Véjense a cenar Su amigo La hipócrita Les dice Lo mejor del mundo mundial ¿Y saben qué? Se acabó